Ese tipo son realmente devastadoras. Vamos con las imágenes. ¡Sabe que el sol tiene una sombra en la cara, por favor! ¡Corre! Ok, a eso voy. Ustedes dos, por favor. Suavicen un poco la luz clave, ¿ok? Y dile que baje el ámbar de la cuatro. Tú, muévete, muévete. ¡Anda y yo! ¡Vamos! ¡Es un canal de televisión! ¡Vamos! ¡Que funcione! ¡Dos, tres, vamos! ¡Estamos ahí! Las impactantes imágenes de la destrucción total del puerto y sus alrededores motivó a los vecinos a exigir a las autoridades tomar medidas de precaución. como establecimiento de vías de evacuación y señalética apropiada. Y en otro ámbito de la información. Hasta yo le hago una investigación mejor que esa, por la mitad de precio. ¡Juan! No es importante la información que tenga buena o mala planes acerca de EPS. Lo importante es su actitud. ¿Actitud? La actitud de Chupamedia sería, ¿no? Juan, Juan, es algo mucho más profundo. Me refiero a la rabia, a la ira que se le transparenta en la mirada cada vez que habla de EPS. ¿Qué puede tener eso de profundo? Salvo la envidia. ¿Cómo me va a decir que usted, usted se compra el cuento de que Planes es el mejor amigo de EPS? Pues, no, no pasa nada. Ese pobre gallo andaba con a Cierce Rucho. Y cuando EPS desapareció, se había pasado la tremenda película que le quedaba el camino libre. Pero tuvo la mala cueva, perdonando la expresión, de que EPS apareció para volver en gloria y majestad. Yo no me creo en esas cosas de que haya aparecido. Hasta ahora la aparición de EPS en un asunto virtual. Yo no he visto nada. Mientras no veo nada, no creo. Se pasó. O sea, no cree que EPS apareció, pero sí le compra el programa a Planes. No, se pasó. No, Juan. Juan, lo importante es que Planes tiene línea directa con sol, con franca, con ruido viejo. Ese tipo ha visto cosas, ha escuchado cosas. Don Esteban, usted también vio cosas y escuchó cosas. Y ahí está, sentado, chupándose el dedo porque no tiene pruebas. Pero él puede conseguir las pruebas. Don Esteban, no le estarán pasando gato por liebre. No habrá sido franca la que mandó a Diego Planes para distraerlo. No sería la primera vez. No sé, Juan, no lo sé. Pero tengo la intuición que esta vez podemos confiar en Diego Planes, ¿sí? No sé, podemos la oportunidad. En una vez se nos sorprende. Tengo la sensación que Diego sabe mucho más que yo. ¿Sabes que no entiende qué le pasa? No me digas que se le echó a perder el teléfono. Bueno, pero bien proviste que haga... Disculpen por este impas. Hubo un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Como les contaba... ...aumenta la indignación en la población por nuevas denuncias de colusión. Esta vez en el rubro del transporte. Así es. Varias denuncias afirman que durante el último fin de semana largo... ...algunos buses interprovinciales se habrían puesto de acuerdo en un alza en las tarifas. El CERNAC está estudiando estas denuncias para así evaluar la situación... ...e iniciar un proceso judicial en contra de las empresas que resultan responsables. Hasta aquí la entrega informativa de hoy. Quería noticias... ...ya las tienen. Estamos fuera. ¿Pero qué te pasó? ¿Pero por qué te pasó? Cuéntame. ¿Qué te pasó? La muela está buena. Nosotros verificamos y la muela está absolutamente buena. Nada, no me pasó nada. A ver, ¿sabés qué? Tuve un mal día. Punto. Cualquiera puede tener un... Cualquiera puede tener un mal día. ¿Qué? No quiero hablar con nadie. No me acuerdo. No, no estresemos. Está bien. Estamos fuera. Estamos fuera. Por fin. ¿Qué estás haciendo aquí? Sol. Sabía que así me ibas a reconocer. ¿Podemos hablar? ¿Qué pasa? Este plan es perfecto. Es muy riesgoso. Ok. Riesgoso, pero perfecto. Cuando uno juega estos jueguitos peligrosos, juega hasta el final. Todo o nada. El problema es que cuando uno juega contigo, todo puede ser un bluff o una trampa. Vas a seguir desconfiando de mí. Diego, ¿pero cómo entras así, a ver? ¿Y ustedes cómo pueden ser tan ciegos? ¿Ciegos por qué, a ver? El amante de Sol está acá. Sí, el mismo ese de barbita y pelo sucio que vi con Sol saliendo desde su casa. Lo acabo de ver aquí trabajando como tramoya. Ustedes van a permitir eso. ¿Se puede saber por qué estás vestido así? Era la única manera de poder entrar al canal y de que confiaras en mí. ¿Y qué te hace creer que vestido así voy a confiar en ti? Sol, por favor. Mira, si me diste a hacer una declaración de amor disfrazado de Gonzalo, te digo el tiro... Yo no estoy disfrazado de nada, Sol. Yo soy Gonzalo. Mira, yo sé que no tengo derecho de pedirte nada. Pero yo necesito ver a mi hermano Martín. ¿Me puedes ayudar con eso? Diego, por favor, no me traigas más problemas. Yo necesito soluciones, no cagüines de pastillo. Por favor. ¿No se dan cuenta de la gravedad del asunto? Sol lo trajo hasta el canal. No sé, quizás lo recomendó para una pega, qué sé yo. El asunto es que está tan loca con este picante hediondo... ...que ni siquiera fue capaz de esperar a que se quitaran las aguas por la desaparición de Martín. Lo trajo hasta acá, a su lado. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Es la vida, es Sol, déjala. Tranquila. Pero tú no te das cuenta. ¿De qué? Martín todavía no vuelve. Sol no puede arriesgarse que la descubran infragante con su amante. Se imaginan los titulares. Mientras Pels permanece desaparecido, Sol Costa recibe consuelo de un misterioso personaje. A ver, a ver, a ver. Yo creo que está exagerando un poco. No sé, sé. La pata que te dio Sol te tiene un poco sensible, ¿ok? Nadie va a ver a Sol con nadie. No te preocupes. Esa es una obsesión tuya. Está mal a TV. Mira, a ver, ¿por qué mejor no te vas a reportear algo interesante? Estoy segura de qué temas nos faltan. Anda y usa tu tiempo en hacer un muy buen programa en vez de ventilar tus penitas de amor. ¿Papá? Nada que ver. Ok, entendí. Como siempre, no le van a dar importancia a lo que yo diga. Ah, ya. Ese chascón. Barbón picante tiene a Sol. Bastante. Diego, loco. Pues ya, por más que mi paciente. Pedro, vas a apurar algo, ¿está bien? No, no, me voy. Me voy, ok. Pero después nos digan que no se los hagan. Por favor, en serio. Gonzalo está aquí. No sé cómo tenés cara para pedirme algo así. Perdóname, Sol. Yo sé que esto es una locura. Pero tú me dijiste que Martín se está recuperando. Y yo necesito verlo, necesito estar con él. Sí, claro, ¿para qué más? Y si me descubren, me matan, ¿verdad? Tenemos que asumir ese riesgo. Yo no puedo dejar de pensar en si estará bien, si estará bien atendido, si hablará, si me reconocerá. Sí, Gonzalo, pero eres demasiado peligroso. Mira, Tomás hace lo que puede, pero Franca y los demás están todo el tiempo encima. Claro, por lo mismo estoy preocupado. Porque sé que Franca y Guido son un riesgo para Martín. Yo no confío en ellos. Sol, por favor. ¿Qué querés que haga? Quiero que me lleves al loft de Tomás. Sol, tú eres la única persona, la única persona en la que yo puedo confiar. ¿Me puedes ayudar con eso? No entiendo qué quiere ese tipo. ¿Por qué vino hasta aquí a ver? Bueno, no sé, Gonzalo siempre ha sido así, un artista impredecible, ¿me entiendes? A lo mejor se sintió solo, encerrado y que pensó que esta escapadita suya se nos iba a pasar por alto. ¿Y arriesgarse así? No sé, Guido, aquí hay algo más. Gonzalo sabe que muy luego tiene que aparecer en pantalla como Martín Pels. ¿Por qué arriesgarse a venir hasta aquí solo para estar con Sol? No me cuadra. La verdad, a mí tampoco me cuadra. Entonces, ¿a qué vino? ¿Qué sé yo? ¿Crees que vaya al camarín de Sol y que lo increpe? Ah, no puedo, Sol se enteraría de todo. Bueno, tampoco podemos quedarnos aquí de brazos cruzados esperando que él haga algo, ¿no es cierto? No sé, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Esto es demasiado para mí? Vamos. ¿A dónde vas? Sígueme. Franca, espérate. Ey, chame. No podemos cometer ni un error más. Ten cuidado con lo que le va a decir a Sol. No te preocupes, sé muy bien lo que hago. Sol, querida, disculpa la interrupción, pero... ¿Qué fue? ¡Lili! ¡Lili! ¿Has visto a Sol? Eh, sí, sabía que estuvo súper mal. Estaba rara. Nosotros dijimos, pobrecita... Pero el sí se la he visto ahora. Ah, no. Tiene que estar en su camarita. Lili no está. Ah, no, pues, si Sergio. Sergio la vino a buscar. ¿Sergio? Sergio la vino a buscar, se fueron en auto. ¡Eh! ¡Hola! ¿Dónde es yo? ¡Es él! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Qué es tan trascendente para que no me lo puedas contar por teléfono? Hay cosas que se hablan personalmente o no se hablan. Lárgala. Sol Costa tiene un amante. ¡Hermano! ¿Qué te hicieron? ¿Qué hacías con Sol en la casa de Tomás? ¿Ah? ¡Tomás! ¿Tienes miedo, mamá? Porque yo se lo tengo. Tengo miedo de ti. Y de lo que yo soy capaz de hacer. Si tú no me dices, ¿dónde te llevaste a Martín? ¡No! 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 ¡No!